Nada fue un error. De Coti, Paulina Rubio y Julieta Venegas. Me suena, lovers, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy tengo el placer de estar con Mariana Ávila. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, quiero tu energía. Ay, obvio, aquí la energía desde temprano. Quiero tu energía. Obviamente. Oye, hablando de energía, en este episodio te tocó interpretar a un personaje, algo... Que se llama Mariana. Algo manchado, que se llama Mariana, ¿eh? Sí. Muy parecido a ti, no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Puede ser, sí. Puede ser, a ver, explícanos un poco más de tu persona. Es un poco gritona, enojona, explosiva, bastante... Con la energía para arriba. Con la energía, al contrario, ella sí tiene una energía, pero malintencionada, ¿no? Sí, la verdad, sí, sí. Es la típica niña caprichosa que solamente vive de alguna manera con este tema de un nivel bastante alto, ¿no? Económicamente y de ahí creo que detona todos los problemas que puede tener con los demás humanos. La mala educación. Exacto. Oye, y Mariana en algún momento juzga a Ana Cristina muy fácil. ¿No sientes que a ella le falta ver el contexto de las cosas? Que simplemente se deja llevar por prejuicios o por la primera imagen que llega a ver. Pues no, también, oye, estamos hablando de un familiar de ella. Entonces, no de Ana Cristina, sino de un familiar que no les voy a contar la historia. Obviamente, sí, ¿no? Exacto. Pero bueno, al final es como, este familiar tiene que ver como todo el tema de la historia. Y entonces, pues sí, es un tema que para ella es como, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió? Y claro que al final, pues, Mariana siempre va a decir que, y va a tratar de defender a su hermano. Pues hasta ahí voy a decir, a su hermano. Entonces, así sea la esposa, la suegra, la prima, la abuela, ella va a estar en contra. Exactamente, y va a querer venganza y va a querer todo. Oye, y así como dice la canción de nada de esto fue un error, ¿crees que nada de lo que hizo Mariana fue un error? ¿O cometió puros errores? ¿Se puede decir? Ay, no sé, pobrecita, ¿no? No sé. No, pero tú, o sea, tú crees que lo que hacía de siempre, parece por su sobrino, ¿no? Mariana personaje, te puedo decir que no. No, definitivamente estoy pensando en mi familia, estoy pensando en el bienestar económico, nivel social, importantísimo. Entonces, hablando así de Mariana, pues creo que no, nada fue un error, al contrario. Al contrario, todo la encaminó algo, ¿no? Exactamente. Todos los errores te encaminan algo, me suena a Lovers. Pues como ya vieron el capítulo, va a estar buenísimo, va a tener ahora sí que mucha intensidad, amor, drama, y uno que otro misterillo que no lo vamos a spoilear, ¿no? Es de niveles, es de niveles. Oye, es un placer para nosotros que estés aquí. Al contrario, gracias. En serio, siempre feliz, siempre con esa buena vibra, como te caracteriza. Bien prendida. Y me suena a Lovers, ustedes saben que también los queremos muchísimo, que los adoramos, y recuerden que la música se vive en esta historia, me suena.